Buscando el amor Buscando el amor Acabaron las pajas, bienvenido a Realidades Esta noche en el programa, en directo en el tweet del Pablo XTFM Esta noche especial, en el amor encontrarás Bienvenido al programa, donde los sueños y las Más que seas en realidad, encontrarás al delfo Manzanito y al gran Dios Paz El puto amo del rap y del trap, hazle mi corazón Porque me había hecho pupa, y ahora vengo a este programa A ver si alguna me la chupa Buscando el amor, incluso en el amor La tierra es plana, pero esta pesta no Amor, bien Se acabaron las pajas Amor, buscando el amor Se acabaron las pajas Amor, amor Bien Bienvenidos a Realidades Bueno gente, bienvenidos una semana más a vuestro programa de cita favorito Ya estamos por aquí Vamos a ver si se une el tronista y la presentadora Y nada gente, otra semana más Vale Con Jerónimo De tronista Ya sabéis, flow sobera, flow sobera peña Y nada, a ver si se une, falta que entre, a ver Vale, aquí tenemos a la presentadora, es a Laura, Laura ponte el fondo, buena Vamos A ver Espérate, vamos a darle ahí Un margen a Jerónimo ¿Me ves o no? No Ahora sí ¿Por qué? A ver Pero yo no me veo, tío Vamos a ver, ok A ver, a ver si se une Lo voy a llamar mejor directamente Espérate, lo voy a llamar Vamos a acabar antes Vete, vete buscando el fondo Jerónimo Ya lo tienes, únete, únete que estamos dentro Ya lo tienes Únete, únete que estamos ya, ya lo tienes El enlace Vale, pásame a David David Igual, igual que la otra vez Mírale el whatsapp que le he pasado Le das y entra Igual que hiciste tú la otra vez Es lo mismo Venga, ponlo Oye, ¿cómo aquí? Únelo, David, venga Venga Te cuelgo, David Te cuelgo, entra tú Ya lo he visto, tío, yo lo veo A ver Yo lo veo, que lo vea yo Eso es el lato, que eso es el bruto No, está, está Estoy buscando Entonces busca primero lo de él Eso es este Ahí es Aquí es En el whatsapp lo tiene, David ¿Eh? En el whatsapp lo tiene En la conversación con... Sí, lo estoy buscando en el whatsapp Mira, te escribo Te pongo David Eso no es Sí, mira, es esto, David Ahí, ya lo he visto Ahí ya es Ya lo veo Vale, es este Es este Es este Ahora, vale, ¿qué podemos hacer? Ahora, le he dado ahí Pero no me ha salido Sí, dale Te tiene que poner unirte Mira, te lo paso otra vez El de abajo del todo El de abajo del todo Vale, le estoy dando Joder, pone cerrada No puede ser No, te cuelgo Que igual es por la llamada Te cuelgo Ah, vale Venga, vamos a ver, gente Cosas del directo Nada, ya los tenemos en breve Antes he hecho una prueba con ellos Ha conseguido entrar, pero... ¿Y qué dices, Laura? ¿Qué tal? Bien, bien Vale, aquí lo tenemos Buenas noches, Jerónimo Estás usando el modo complemento ¿Eso qué es? Jerónimo ¿Qué es eso? Jerónimo, sal y entra Habéis entrado bien Supongo que nos estás escuchando Sal y entra Sal y entra A ver Jerónimo, sal y entra Dale a colgar y entrar O para ver la cámara Es que, ¿por qué sale así? Jerónimo no sabe O qué, o le he dado a alguien ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Vale, Jerónimo, cuelga Escúchame Me tienes que estar escuchando Colgar, dale O David, dale al botón de colgar Salir y volver a entrar Lo mismo, pero normal Que algo le habéis dado al entrar Mira, ahí está Ahí habéis entrado Vale, Jerónimo Vale, es que estás presentando La pantalla del móvil Vale, nos estáis viendo Mirad Sí, permitir, permitir Vale Vale, David Mira, David Escúchame ¿Entendido tú? A ver Pues tirando David A ver Han colgado Han colgado Es que no sé Es que no sé Que es esto Que han puesto del modo Creo que no se están viendo ellos Pero le tienen que O sea, colgar Y salir y entrar David Hazme caso Cerrar la aplicación Y volverla a abrir Que vais a acabar antes Ahora, ahora A ver Nos estáis escuchando ¿No? Vosotros Nosotros estamos Escuchando a vosotros David Capaz que no han abierto Tampoco el audio Mira, están estos O sea, lo voy a pasar A él Si no, también Jerónimo Ha dejado de usar El modo complemento Claro, no Tiene que Tiene que volver a salir Y Vale, le voy a llamar Le voy a llamar Espérate Ahora se ve como Súper grande esto ¿No? Ahora, mira Vale Ahora habéis entrado Os estaba llamando Vale, tenéis que activar El micro Ahora habéis entrado bien No, no Que habéis liado Habían entrado perfecto Vale Os estoy escuchando Mira, tenéis ahí Tienes que activar la cámara Y el micro Dejar de compartir Y abajo Mira, mira David, escúchame David Que sé que me estás escuchando Mira Tienes que darle a dejar de compartir Y abajo tienes el micro Y la cámara en blanco Marcado Tienes el micro Los blancos Tienes que darle a los blancos De abajo Al lado del rojo Hay dos blancos Tienes que tocar los dos blancos Claro Y la pantalla gris Pone dejar de compartir A eso le tienes que dar Exacto Le tienes que dejar de compartir Y a los dos botones blancos David Vale A ver, mira Mira Escúchame David Escúchame Atiéndeme Sé que nos estáis viendo David Mira Ahora nos veis Vale Tenéis que dejar de O sea Tienes que dejar de compartir David Tienes que darle a dejar de compartir ¿Ves que pone abajo? Al lado Donde te estoy hablando yo David Mira aquí Aquí David Aquí te pone Dejar de compartir ¿Ves donde te estoy señalando? Le tienes que dar ahí Dejar de compartir Ahí, ahí Ahora mira Ahora te saldrán dos botones blancos Que son la cámara y el micro Dos círculos blancos abajo Al lado del de colgar Al lado del de colgar Dos botones blancos Y ya lo tenéis Ya casi lo tenéis No os preocupéis Dos botones blancos Bueno, blanco o gris Es clarito Si no, escúchame David Tú tienes el enlace en tu móvil Si quieres intentar entrar Desde tu móvil David Que lo hicimos la otra vez Tienes el enlace también Puedes entrar del tuyo Si no Si se lo quieres dejar Para hacer el directo Claro que lo haga como la otra vez Ahí está Vale, ya está David Ahora tienes que activar el micro Ya está, vale Ya, ya he dado Vale, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ya está, ya está bien Buenas David ¿Dónde está tu padre? ¿Está por ahí? Para aquí Yo paso ¿Qué pasa, Jerónimo? Buenas noches Sí Vale, que vamos Un poquito de retraso Buenas, mira aquí a Laura ¿Me ha venido contigo? No sé ¿Me ha venido contigo? Yo no sé tampoco Ya está, ya está, Jerónimo ¿No nos veis? No, no, no No, no, no Está todo bien Ahora mismo Ahora mismo vemos bien A ver, ahora me veo solo Espera ¿Tú solo te ves a ti? A ver, Jessy Que estás en contra A ver, Jessy ¿Qué pasa? Siempre con comentarios feos Contra mí ¿Qué pasa? No te entiendo Oye, si eso no lo comprendo ¿Para que te molesta Que haya la película Con dos morenas? Y con Y con Amparito ¿O qué? No te entiendo A ver, Jerónimo A ver, que no entero yo Lo primero de todo Buenas noches, tío Voy aquí menos esto que Vale, nos vemos Nosotros te vemos Si pones el móvil tumbado Seguramente nos vean mejor No, Jerónimo Si lo pones chupado Por ejemplo, la película Y Amparito Como si fuera una película Nos vas a ver mejor Nos ves, Jerónimo Gracias, ¿sabes? Que no lo hagas Y arriba de los panel Si no toca la pantalla Tocas encima tuya Volumen ¿Por qué no va volumen? Vale, mira Espérate, ¿eh? ¿Eh? Se ha ido la petición A ver, un segundo Vale, aquí Vale, mira Pues aquí tienes a la primera ¿Era Jerónimo? ¿Era Jerónimo? ¿Era Jerónimo? ¿Era Jerónimo? ¿Era Jerónimo? ¿Nos escucha Jerónimo? ¿Nos escucha Jerónimo o qué? Hola 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 Bueno, Laura ya la conoces Esta es Nita Ni te presenta Uy, la cara guapa Espera, espera, espera Que me ha salido una cosa Vale, espera Meta la segunda Y ahora entras tú Ya estoy ya Ya estoy ya Hola, Jerónimo Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te llamas? Nita ¿Cómo? Vamos a ver Nita ¿Pero te es Lina? Nita, Anita, Anita, Anita Llámame como queda, Jerónimo Está muy puesta también Está muy guapa Es bailarina de tuer Hombre Y Laura Hola, Laura, cariño Hola, amores Hola, Anita Hola Vale, pues te vamos a meter a la segunda, Jerónimo Ya del tirón Ahora te ponemos las tres aquí Y ahora ya hablamos con las tres O de silenciate Un tubo, padre Me están indicando Un mensaje de voz En las conversaciones De el padre Vamos a entrar a la segunda, ¿eh? Jerónimo Si le quieres ir preguntando algo Mientras ¿O quieres aprovechar? Pues yo creo que Estoy prendo Mira, ¿quién es Andrea? Andrea Tienes que activar micro en la cámara Yo digo lo que siento Si diciéndome esto Me voy a darme cuenta De mí No me quieres ayudar Me quieres hundir A ver, espérate Es que estamos escuchando a David Gritando de fondo Y no nos enteramos Hay mucho que Tienes que activar micro, Andrea O si no me voy a acabar contigo Tienes que activar micro, Andrea Muy bien Hola Hola ¿Qué vas? Vale, mira, presentate, Andrea ¿Qué hay? Andrea Soy Andrea Buenas noches ¿Nos escuchas? Hola Bendiciones Buenas noches Bendiciones Preséntate, Andrea Buenas noches Qué chicas muy guapas Que bueno Después del rodaje de hoy Que también de las chicas Que estaban muy guapas Pero que Preséntate Dí algo, Andrea ¿Estás nerviosa o qué? Sí, sí Mira Sí ¿De dónde eres? Es que se le escucha Jerónimo ¿Puede David hablar un poco más bajito? Que le escuchamos mucho a él ¿Qué no? ¿Qué es? Jerónimo ¿Nos escucha? Sí, sí Dime Es que escuchamos todo el rato ruido A ver ¿Le quieres preguntar algo a Andrea Que acaba de entrar? Andrea O sea Se ha cortado esto Se ha quedado Se ha congelado La Andrea está expresionada Con tu destino Voy con él Sí, sí A ver Andrea Cuéntanos un poco De dónde eres y eso Preséntate ¿Qué te pasa? ¿Te da vergüenza? ¿En el que voy? De Madrid ¿Eres de Madrid? De Leganer Mira, de Leganer Jerónimo ¿Qué te parece? Está todo guapo, ¿eh, Madrid? Sobre todo ahí en esa zona Te voy a meter ya en la tercera Sí, sí Por favor Por favor Venga Jerónimo Estás muy callado, tío ¿Qué pasa? Cuéntanos algo Habla un poquito ¿Qué te parecen las chicas? Jerónimo ¿Qué te parecen las chicas? Jerónimo ¿Qué te parecen las chicas? Mira, aquí estamos Pasando El rato Con vosotros Pues bueno Mira, y aquí está Mira Que se corta esto Escuchamos Escuchamos Todo el rato David gritando No te escuchamos No te escuchamos A ti, Jerónimo David A ver Te va al micro Venga Hola 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 Mi Oh, tanto tiempo Sin saber nada De ti Oye No se puede Hola Hola Mi Dime Buenas noches Bueno, pues aquí estamos A ver que Cómo se porta a la noche A ver Las mujeres Que son muy guapas las tres A ver Y bueno Que nos vayamos conociendo Y que Que somos un poco amigos Y nos vayamos conociendo Y bueno Si algún día Si tenemos que tomar algo O lo que sea Pues Sin problema ¿Vale? A ver En todo caso Si se da Porque si se tuerce Es que nos vamos a pelear O algo ¿No? No Yo A mí Yo Yo Para mí Soy Amigas Igual Todas Claro Verónimo Tiene amor Para todas Verónimo Hay que ser amables Con todo Con todo el mundo Y más con chica Por lo que se habla De lo bonitas que somos ¿Vale? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se habla? Se le escucha muy bajito 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 Se le escucha muy guapa También Gracias Mira A ver si luego Hace ¿Qué es lo que se habla? Amor ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se habla? A ver A ver Mira o no Ya lo voy a ir Vale Vale Jerónimo Mira Hacemos una cosa ¿Por qué no les cuentas algo sobre ti a las chicas? Que te conozcan un poquito Y tal Sobre todo a mí Que soy la que más hablo Se oye muy bajo El cabrón del teléfono Se me oye bien a mí, Pablo No te deja David el suyo No te deja David el suyo Dile David que te deja el suyo Está tonto esto Está tonto Bueno, Pablo Hacerme Al ascensor No sé si se acortará Si se corta también otra vez Vale Venga Vamos a hacerle preguntas a Jerónimo Jerónimo Yo te voy a marcero O Jerónimo Que te sigue Me voy a marcero Sí Te voy a silenciar un momento Andrés Ahora cuando vayas a hablar Tengo 73 O sea, pues te consideras que flipa Jerónimo Yo he pensado que era más joven Pero así un poquito Pero bueno Tengo 73 Yo te estaba como 40 ¿Qué? Yo te estoy de aquí ¿Qué dices? Que se te vea aquí Sí, claro Escúchame No, que se me vea aquí No me va a atar El tonto Quédame yo David, David Escúchame, tienes el... David No, tienes en el WhatsApp David, tienes en el WhatsApp Para entrar tú también, ¿eh? David Tienes en el WhatsApp Para entrar David ¿Qué quiere hablar? Bueno, pues ahora Hablas, habla Hablas Yo te voy a hablar Este, sí Yo soy como la gata Yo soy el chico que se ha hecho famoso Y que hace desmarsiales Y que canta Y el que toma lo insimulado Es famoso Y que hace a mí No sé a decirlo No sé a decirlo Yo no digo nada Es de un crío, de verdad No digo ni nada Es de mentira Es de que yo no pinto nada Pero es que es que no pinta Pues hablar igual Yo puedo hablar las medallas que hable un poco soy cantante y muchas cosas que hago Laura, Laura, ¿quieres cuarteto? mi cariño, siempre comentarle que nos han escuchado es mi amiga con la que hago los tríos polifacéticas amorosas subid la cámara que nos vemos te vemos la carita Jerónimo, cariño espera que voy a medar, toma, te dejo a mi amiga un rato me ha tocado ahora sí se me ve bueno, Jerónimo un trozo de Jerónimo nada más Jerónimo, queremos verte los ojos los ojos me voy a quitar las gafas sí, cariño mira, vamos a hacer una cosa Jerónimo, preséntate un poco descríbete un poco para que las chicas te conozcan en plan, cuéntale ¿se veis ahora? no te explico claro, esto se ve ahí, ahí, ahí ¿qué pasa? un poco más pativa ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿tú a los manos? ahí ¿cómo me ve? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿y alguna de vosotras ya gusta cantar conmigo en conciertos? ¿cómo? porque yo canto en conciertos en muchos sitios yo voy a muchos sitios sin te quiero decirlo porque así soy un chico deportista con buen cuerpo y detallista detallista y bien jovencito y bien jovencito no te gustan más mayores y no te gustan más mayores 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 ¿qué dices? cuando quieras hablar que te lo quita porque el ruido como ¿Cómo es el toque de tu hijo, Jerónimo? ¿Cómo es el toque de tu hijo? ¿Cómo que sí? ¡Wow! Andrés, que mete mucho ruido A ver, es que claro, vamos a dejarles a ellos un momento Silencia, vamos a dejarles A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Si te ves bien, Jerónimo Un poco más para arriba Vale, mira Ahí quieto Ahí quieto Vale, mira Vamos a escucharme, Jerónimo Yo sí que oigo bien, ¿eh? Jerónimo también Pues yo no lo oigo bien Bueno, yo Yo lo que estoy David, la mujer David, entra con tu móvil ¿Dónde vivís vosotras? ¿En qué parte vivís vosotras? Pero es que queremos hablar con tu padre, no contigo, David ¿Pero por qué? Tienes que contar tu padre cosas David, venimos a conquistar a tu papá, tío Tío, eres muy famoso ¿No quieres una madrastra, David? ¿No quieres una madrastra? Me he quedado allá abajo como Como un gato ahí ¿Cómo un gato, dice? Jerónimo, ¿tú qué quieres ser? ¿Mi suegro o mi novio? A mí me da igual 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 Oye, pero no veas Has hecho a un artista Todos mis colegas ahora están aquí conmigo Todos dicen que saben que eres tu hijo, ¿eh? No, no sé, no sé No, no sé Dime No, 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 no Quitá spends El que la he hecho El que ha conseguido . si yo no mi padre a ver que hay que las cosas claras y así no va a ninguna tiene que nada tiene la chica y prepara por favor a hacerle caso a la chica más una cosa jerónimo vamos una por una pregunta de cosas andrea por ejemplo una pregunta andrea si me pongo así el enlace en la vida tiene el guasa ya también lo tiene los dos divinos y si esto que tiene los micrófonos quitados yo lo tengo quitado para hacer ruido además de silencio pregúntale a jerónimo es como que tiene micrófono abierto y quien no que lo cierre un momento no pasa nada muy bien vale jerónimo quieres hacerle alguna pregunta a las chicas o quieres que las chicas te hagan preguntas a ti que te parece mejor idea pero si es que el problema que tengo que no se nos oigo bien se oigo bien el volumen a tope que si tienes el volumen a tope si está a tope pero esto no pirula más todo una mierda que perdón no tienes casco joder está haciendo un programa muy loco eh hay que hablarle alto pero ni moto a que tú a ver si me oyes si a ti te oigo si dime hay que hablarle alto que hace nao bozarrón es que no te he entendido bien no te oigo bien que 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 hace nao que que hace nao jerónimo que que hace nao a que llegué a un sí bueno pues mira que es en un pollo en salsa me gusta más mi padre que yo qué tipo de pollo pero no entiendo que tipo de pollo has pelado pollo en salsa pero David me gustan los maduritos David claro es muy joven para mi claro ellas quieren la erótica de los sabros no maldita resultante me gusta yo me suena muy guapa si tienes que me están me están diciendo las cosas mis fan que tengo mucho pan aquí me están diciendo las cosas bueno pues nada yo en directo en directo un momento fue el otro día tuviste un programa verdad pues entonces lo eclipses a tu papá deja tu papá que se lo pase bien un rato en tiktok y todo tú eres famoso deja tu papá que se lo goce un rato y tú me puedes escribir cariño pero deja tu papá un rato pero lo que no lo que no es buscar amigos permite que dos cuadritos pequeños a vuestra salud estúpido a andrea le quieres preguntar algo a jerónimo pregúntale algo chica venga ponte el micro andrea venga andrea mira david que bien se está portando pero ahora falta que tú te entiendas con el teléfono no se sabe que se ha quedado te estás metiendo ahí que no el ónimo que un lío que no no ves bien ni nada no es el enlace en el whatsapp de la davi que entre con su móvil al directo yo no puedo tengo que luego podéis turnar corazón y que te estoy hablando yo un momentico hazme caso pásame a tu hijo 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 davi cariño hazle el favor a tu papá hombre que nos lo estamos pasando bien a ver va que yo te voy a dar mi instagram para que hables conmigo que nos pongan los cuadritos bien en el whatsapp lo tienes también en el whatsapp lo tienes y ahora y ahora claro david esto es mejor claro estás conociendo a la chavalica de puta madre claro claro están aquí están aquí las tres muchachas ahí esperando claro a ver yo no soy capaz ya que a ver como lo pongo yo a ver espérame algo a ver como pueda ver a ver pero no estamos muy previstos eh para la cita eh hombre a ver pero bueno que a tus setenta y pico lo que están haciendo escúchame ole tú hay un reciclado entendido ahí claro que sí a ver a ver me oye ay que se ha quedado mira pero y se ha ido también tiene pobre hombre y el hijo que no la ayuda ahora te de un señor ya Andrea esta es tu palabra está más pero se quedó Andrea estas agonadada jajaja no te dejas mi móvil y de eso nada a que me caja el lado a que me caja el lado a que me voy a hablar no tengo dos tres máximos ya ya está en una llamada toma te voy a pasar a mi amiguita eh que es muy mona pasa ahí ahorita esta es la la mía es mi amiguita una chica solitiva me llama a usar en cuenta mi amiguita hola ¿Qué pasa chicas? Estamos teniendo problemas técnicos Pero esto es un programa serio No te caes No te lleves una mala impresión de nosotros Esto es más peligroso que un burro en un garaje A ver si veo yo algo Porque aquí no veo nada Un botón blanco Para la cámara es un botón blanco Es un círculo blanco Es un círculo blanco con un cuadrado Que parece como un pitote ahí Con un cuadrado No tiene círculo blanco Él tendrá un círculo gris Con un micrófono tachado No, pero el micrófono no es la cámara Es la cámara Lo que tiene que poner es la cámara Aquí pone el micrófono Luego pone una círculo Añadir cuenta Luego pone aquí Usar 50 gobles A la madre Aún no hay nadie en llamada Que estoy ahora Deja tu padre Ponle el teléfono Va Está enfadado Está enfadado Está enfadado Cuando no sabe las cosas como él quiere Ya No, no No, no No, no No, no No sé que te pongas el teléfono David Tírate al rollo Va David Tío David A ver A ver Hace lo que quieres Vale Jerónimo Tienes que activar la cámara Vamos a hacer un video clip Que vas a flipar No hay nadie en llamada Yo no veo ningún círculo Estoy dando a todo Y esto A ver Ha visto aquí un círculo blanco arriba A ver Abajo Te tiene que salir abajo Cerca del de colgar Te tiene que salir cerca Te tiene que salir uno rojo Y al lado del rojo Pero ponle la cámara David A tu padre Tío No seas malo Pero lo conocí en los dos No Esto me cago en la leche Está bien Rol Abre de la cámara El papi Hombre Que estoy dando un palito No puedo Un palito Entra aquí en el directo Tío Tío Venga Venga Si no lo haces Tengo que hablar contigo Si no la aceptas A tu padre David Ponle la cámara Tío No seas mala gente David ¿Y cómo lo hago? Si no sé Voy a intentarlo Voy a intentar Ponerla Venga Si antes la has puesto ¿Sabes? Ponerla Digamos que haber grabado A ver si eres capaz Voy a intentarlo ¿Cómo lo hago? Pero claro Lo grabamos Y luego ya subimos A tu ¿Sabes? Hacemos Hacemos Si Estoy ocupando A ver cómo va Joder Oye Lo doy ahí Para atrás Lo doy para allá Estoy intentando Estoy intentando Ya Ahí Ahí está Ya ¿Ya? Sí A ver Ahora Ahora Mis amores Ya estamos aquí A ver ¿Qué estábamos hablando? Esperen Un momentito Se oye mal por esto Fue de hacer que lo conozca Se oye mal Se oye mal Se oye mal Se oye mal Lo voy a intentar Hola 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 A ver Venga Vale Esto continúa Porque ahí entra con tu móvil Al directo Entra con tu móvil No tengo tecnología, vamos mal, ¿eh? ¿Por dónde estás haciendo el título? ¡Hombre! Y el David se lo colabora David, entra con tu mami, tío Tienes el enlace y ya está David, ¿estás celoso? Sí, preciosa, sí, en palito David, ¿estás celoso? Sí, sí Te he dicho que a mí me puedes mandar por el Instagram Sí, sí, en palito, los tiempos Sí, está celoso Si me ayudas a tu papá, no, ¿eh? Es que sabe lo que le pasa a David Es que siempre tiene que ser protagonista de todo Claro, claro, eso es ser protagonista, ¿eh? Pues no, a mí me da igual Que tu papá ha dado una vida Que ha salido de su nuevo Que se me ha bajado con tu papá David, ¿has sido más de las cosas, eh? Estamos aquí para pasar el rato Y bueno, si luego nos podemos conocer algún día Pues mira, te digo Pero bueno, me estás aquí pasando el rato Estás tonto David, David, David Entra con tu móvil Que te vamos a preguntar a ti Pero entra con tu móvil No, a mí me la quita nadie Nadie Calla, calla Que te estoy diciendo que sí Que sí, que sí Quienes liban conmigo Ay, maldita Maldita, mira cómo está ¿Cómo está el patio hoy? ¿Cómo está el patio? Mira, ahí está Hola, palito que te vienes de cabelo tú eres muy dicha charachera te gusta mucho poco a poco cuando te vas qué es lo más guapo que por eso es que me han pagado no puedo está cabreado esto es que esto tiene un gran directo dime a su padre explica me escucho déjalo como la pongo así que me escucháis encantado el que me ha dado el que consigo la fama y hay mucha gente que se aprovecha de mí y eso me jode no me gusta escuchamos aquí pero tienes que quitar el pon el micro otra vez que nos escuchamos tal otra vez david como estaba ahora mejor mejor si venga una pregunta a la que yo quiera andrea no soy cerosa ninguna de las dos que me gustaría hablar un poco con cada una de vosotras y conoceros a cada una de vosotras a ver para ponerme más fuerte porque bueno pues mira mira te voy a enseñar yo a tu gato espera espera ya estoy criando yo y pero ahora a mí me gusta y las tres yo no soy yo no soy yo no soy amorosa soy amorosa es que no oigo bien me cago la leche oigo la voz entre costados no 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 si hace eso si hace eso ya que jenny 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 no no tengo nada me coge el telefone me gastan 2 megas si se puede poner bien a ver a ver lo se bueno ya voy de aquí, a ver dime no se va a hacer nada David 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 ¿te veis como lo pongo? me estás llamando por el whatsapp Jerónimo me estás llamando por el whatsapp Jerónimo, que no, que no a ver si le pongo esto a ver que no van a ser capaz de entrar que no van a ser capaz de entrar el que he doblado el que he doblado salienta, salienta salienta como voy a poner esto en grande no, no, no no, no sé ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí ya está David, cariño dime hazme un favor 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 me está llamando por el whatsapp me está llamando por el whatsapp jajajaja y me conoce todo el mundo y eso que tiene que ver para que no pueda ligar con vos otras no entiendo nada pero mira David escúchame entra con tu móvil que lo tienes en el whatsapp y liga con ellas pero entra con tu móvil que se escucha bien entra con tu móvil entra con tu móvil entra con tu móvil no tengo cascos pero da igual ahora se oye bastante bien ahora sí pero nosotros no te escuchamos bien entra con tu móvil entra con tu móvil espérate, espérate que es por esto a ver, no has quitado el micro pero que has acompado entra con tu móvil entra con tu móvil no sé, ahora gira bueno, lo importante vivir lejos o cerca es que a ver a ver, voy a poner un micro yo vengo en Valencia y vosotros yo estoy en Barcelona ah, Barcelona estamos al lado entra con tu móvil entra con tu móvil pues ya lo tienes en whatsapp ya lo tienes en whatsapp no cuelgas aquí entra con tu móvil cuelgas y entra con tu móvil ahora digo lo mejor deja aerónimo no, 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 no no, no, no no, no, no no me digas más tonterías Jessi está bien que estoy hablando con ella ya vale es una tontería vale, me quieres picar ahora sí me picas y me picas Jessi calla, habla abajo no quiero ver bajo calla ya tienes tiempo voy a decir algo a la Jessi está bien hablando también encima que va a ser mejor que yo ni a broma anda la mierda la Jessi que es que está está celoso claro que está celoso claro que está celoso eh no yo que no soy celoso a mí yo no soy celoso o sea que mira yo de verdad no soy de esos que le gusta tener a una mujer atada a la pata de la cama o de la mesa y ya está que huele ya está otra vez ya estaba ahí ya está esto parece la discoteca de pelado es como el retalgo es como el retalgo es como el retalgo es como el retalgo ande le doy no lo sé ya se va pero no es tontería a ver me oye me oye ahora ya mira y ya está déjalo espérate que falta la voz espérate 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 que va a colocar esto se va yendo a ver donde estás por la voz de esto es donde no en tu móvil en tu móvil David cariño tu móvil espérate que tengo que dar esto me ha mandado el link por whatsapp si es ahí mira ya cae madre de dios parece es que no se veía de la que madre como hace de ahí madre de adiós Jerónimo queda por el paráfono para 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 el paráfono el paráfono que está en directo el paráfono para el paráfono ¿Cuál te gusta más? A mí, mira, es que... Pues yo, pues yo, que no me daño. Yo es que no me gusta hacer daño a nadie. No me gustaría que... Por eso a mí me gustan todas. Bueno, a mí, mayormente, la que siempre más ha causado un mastilín, ¿Quién? ¿Quién? Hostia, Laura, bien apreciado. La verdad es que la presentadora se ha jodido. Tiene una cara que brilla. Andrea, la mujer, si no lo ven a la semana, ¿qué hay que pelear? Me gusta, no puedo remediarlo. Y está cantado, que no me acuerdo, semanita, también está bastante bien. Me gusta también. Me gustan todas, pero unas más que otras. Bueno, que yo no la hago a cosas. A ver si... Que a mí, yo, bastante bien, me dejo a una que otra. Si tengo que estar, por lo que sea, yo no voy a coger y a decir, no, porque tú eres... Yo, pues sería una amistad más para ella. ¿Entiendes? Nunca la echaría de menos con otras personas, no la haría de menos, por eso. Habiendo otras mujeres, que soy las tres, que estáis bastante bien y muy guapas, pero siempre hay una excepción. ¿O no? Y bueno, a mí lo que no me gusta es eso, que luego, pues, se quede un poco... pensativa. Ay, ¿por qué no me ha dicho a mí nadie? Pues yo os digo a todas, que estáis muy guapas. Pero a mí me ha impresionado, ¿no? Pero dentro que cabe, a mí, mayormente, me gusta. La... ¿Me acuerdo, no? Laura, Nita, y vosotras dos también, estáis bien, ¿qué queréis que os digáis? Pero a las que mayormente me causan más... más sensación, que me gustaría más, son estas dos. Y los síntomas de vosotras. ¿Entiendes? Lo que no quiero, que os enfadéis ni nada de eso. ¿Entiendes? Pero que yo para tomar una cerveza, ir a lo que sea, yo voy con vosotras. Me da igual, me da igual, ¿entiendes? Para mí sois todas iguales. Para mí sois todas iguales. Vale, nos puede pasar... Nos puede pasar por ahí un momento, por favor, perdónimo. Ahí que... Que sí me gustaría confrontar con vosotras tres y tomar por ahí algo. Échadmelo para atrás. A ver, yo te dedicaría a... David, David, ¿qué es eso? Vale, asomate, asomate, asomate. David, asomate, asomate a la ventana. David, ¿puedes cantar algo para despedir el programa? Sí, sí. Espérate, que ponga una canción y la canto. Asomate. Acapella, acapella menos. Quiero que pon ahí que la escuchen. Que acaptarla. Acapella, acapella. ¿Y cómo se pone? Pues para venir aquí, al lado. Sin música, sin música, David, que se va a oír muy mal. Solo cantando tú. Espérate, la estoy buscando. Sin música, la voy a cantar. Buscando. Pero ponla sin música, David, solo tú. No, no, me toco música, que me gusta, me toco música. Pero que se va a escuchar mal. Se va a escuchar mal. No, no creo. Ahí voy. Venga, dale. Venga, dale. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tú no sabes hacer nada. Esa banda. Piedra con piedra vas construyendo cuando es que sale la ría o fracaso. No mientas más, solo te engañas otra vez. No te esco de perder el tiempo que puedes necesitar. Dices dudar de mí, pero la vida es una sorpresa sin abrir. ¿Qué vas a desviar? No sabes ni por dónde empezar. No vas a volar. No puedes amar. Si el mundo te deja de lado, perdido y hundido en el mar. No vas a luchar. ¿Por qué navegar? Dejar que te lleve una simple corriente hasta otro final. No vas a luchar. No puedes amar. Vaya fuera, ¿eh? Si el mundo te deja de lado, perdido y hundido en el mar. No vas a volar. ¿Por qué navegar? Dejar que te lleve una simple corriente hasta otro final. Te mato, David. Te mato, David. Te mato. Este es el YouTube de la XSube. Este es el YouTube de la XSube. Ahí va. No vas a volar. No vas a volar. No puedes amar. No puedes amar. Y el mundo te deja de lado, perdido y hundido en el mar. No vas a volar. No vas a volar. ¿Por qué navegar? Dejar que te lleve una simple corriente hasta otro final. No vas a volar. No vas a volar. Yo me he Parcelera. Yo he Parcelera, cuando no querés probar. No vas a volar. No vas a volar. No voy a olvidar. No vargar, no vas a volar o no. No voy a olvidar. Lavvis que se me lleve bajo esto y... Al derecho ¿Queréis decir algo para despedir? 24 ¿El qué? ¿Que queréis decir algo para despedir que ya se va a acabar el tiempo? ¿Que quiero que llegue? Algo para despedir Ya no voy a quedar a ver dime algo para despedir ah pero dime que te vas se acaba el tiempo no, no han dicho algo que ya había acabado el programa o que? si si ya lo habéis terminado el programa? si la semana que viene os aviso si vale bueno tal vez bueno creo que se han ido se han caído nada gente ahora hacemos otro programa mejor no? creo que se han ido, se han caído nada gente Andrea hablo contigo para que viene Pablo silencio bueno vamos ya vamos 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 joder ya se los han descansado vamos vamos eh quedan como tiempo quedan cinco minutos una rata La próxima Espera, Pablo Bájalo Dime, dime Bájalo, por favor Mira, ahora se escucha bien, pero porque se las ha caído El que va a bajar Aplausos 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 Aplausos